Sí, la idea es justamente sumar, sumar en un tiempo de Pascua como estamos viendo hoy, un tiempo hermoso de esperanza, de alegría, donde el Señor hace nuevas cosas y renueva todo lo bueno en nosotros, que empecemos a encontrar nosotros, la renovación en todo aquello que nos lleve a Dios. Renovación en nuestros sacrificios, en nuestras entregas, en la alegría, en el servicio, creo que está bueno. Claro. Decía algo muy importante en la reunión, que es que hoy en día los chicos tienen muchísimas cosas para hacer. Hay muchos deportes, hay muchos chicos que les gusta la música, que les gustan diferentes cosas. Ahora, ¿por qué un papá o un niño tendría que ir al grupo Scout? ¿Qué es lo que tiene el grupo Scout, no es cierto? Que obviamente los puede atrapar y que tal vez todavía no lo conocen y que lo deberían conocer o acercarse, al menos para saber de qué se trata. El escultismo tiene más de 100 años. Su creador, Baden Powell, crea el escultismo por una necesidad de recuperar a los chicos de la sociedad londinense, de los males que aquejaban en ese momento a los chicos. Entonces les muestra un método en contacto con la naturaleza sano, que lo alejaba del alcohol, del tabaquismo, de los males que en ese momento acechaban a los jóvenes. Hoy por hoy eso sigue estando totalmente vigente. El método seduce, el método enamora, el método conquista. Conquista a través del Señor, eso es lógico. Cualquier dirigente católico que lo viva te lo va a saber decir. Y creo que la herramienta poderosa que tenemos sigue siendo aquella brusca herramienta que compró Baden Powell hace más de 100 años en la isla de Aloncí, donde hace su primer campamento. Ahí nace el escultismo. Es exactamente la misma herramienta. Sencillo, fácil, pero tan grandioso como el mismo Señor. La cuestión es simplemente atrever a descubrirlo. Los chicos lo hacen fácilmente porque el método Scout educa o forma a través del juego. Entonces realmente es un gran juego. El mismo creador del movimiento dijo que el movimiento Scout era un gran juego. Entonces todos estamos jugando, todos estamos divirtiendo. El juego es sinónimo de alegría. Hoy nosotros dialogamos con una dirigente Scout de aquí de la parroquia y nos decía tenemos chicos interesados, incluso hay muchos chicos que todavía no se pueden sumar porque nos faltan dirigentes. Tal vez falta conquistar al adulto mayor que también dé el ejemplo, porque sabemos que a través del juego los chicos enseguida se prenden y obviamente que las actividades al aire libre le gustan. Pero también llamar a las personas, a las personas mayores, a que se sumen y a que sean parte de esto. Es exactamente la misma invitación que le hago a los chicos a la gente grande. En la reunión yo decía, no importa la edad, no importa que no conozcan nada, la idea es participar de este gran juego. En la medida que participen, empiecen a participar y empiecen a descubrir y se dejen seducir, van a encontrar una herramienta hermosa y lo van a disfrutar tanto o más que los chicos. Lo disfrutamos distinto, el chico juega, nosotros disfrutamos plenamente, nuestra alma se regocija cuando le podemos entregar un insignio a un chiquito por un mérito, cuando hace un pase de ramas, cuando en un fogón se cantan canciones, la canción de la Dios, por ejemplo, que es la que cierran los campamentos. Gracias.